Tengo que presentarme, si alguno me conoce. No, ya te conoce. ¿Cómo andas? ¿Bien? Por ahora bien. ¿Hubo festejos con motivo de los 62 años de Ramos? Sí, la nueva dueña es más miserable que yo. No le gusta gastar, ¿eh? Cuando 50 años hicimos una cosita. ¿Cómo es? En realidad empezamos con calzado. Calzado, ¿eh? Como pensamos en el famoso conventillo de Besone, que estaba en San Martín 2,98. San Martín y Butrich, casi Butrich. Casi Butrich, pero estábamos unos metros, 20, 30. No, en la esquina había otra, una familia en particular. Y como enfrente teníamos a mi tía, que tenía tienda, no pusimos ropa. Ropa. Claro. Calzado. Solamente calzado. ¿Cómo es? Anexamos ropa y deporte cuando vinimos acá, cuando vino la ley de desalojo en el comercio, bendita la hora que vino, que fue en el 68. Como es, entonces, anexamos deporte y ropa. Bien. ¿Te acordás las marcas de calzados con las que comenzaste? Bueno, mirá, yo tengo una anécdota de una marca de calzado. Bueno, en ese tiempo, el líder era fábrica argentina del Paragata. No existían esas marcas que hay ahora, qué sé yo. Bueno, tengo una anécdota. Bueno, yo estaba, cuando comenzamos, tuve unos meses, después me fui a hacer el servicio militar. Y mi hermano me contaba cuando volvía. Un señor de un pueblo vecino vino para comprar un zapato. Y se me dio un mérito, que era de fábrica del Paragata. Eso venía de medio punto hasta el 12. Pero nosotros teníamos hasta el 11 y medio. Y se lo midió y medio que le apretaba y dice, vaya que de aquí 4 o 5 años no me vaya más. El que tengo puesto hace 17 años que lo tengo. Así me lo contó mi hermano. Si son mentiras, son de... Chacho habrá dicho con clientes como estos, me fundo. Una vez cada 5 años en zapatos. No, vos sabés, recién empezás y que te digan eso. Qué esperanza para vender. Comenzaste con zapatos, después nexaste ropa. No, cuando vinimos acá. Cuando vino la ley de desalojo. Y no empezamos acá porque enfrente, da la casualidad que mi abuela tenía una pequeña zapatería. Entonces fuimos, alquilamos el lugar. Y después, cuando vino esa ley de desalojo, que hubiera venido antes, parecía que si no estábamos en ese lugar, ¿cómo es? La entrada del pueblo, viste toda la gente que venía, qué sé yo. Pero cuando vinimos acá, gracias a Dios, anduvimos bien. Y aquí estamos. Y los años más prósperos del local comercial, ¿cuáles han sido? Mirá, en ese detalle lo tenía mi hermano, ¿no? Pero el que yo más o menos destacaba cuando estuvo ese militar, ¿cómo es que le llamaba? Que después lo trajo a Perón. En el 72, 73. Sí, ¿cómo es que se llama? No, Videla, el otro que vino después... Lanús. Lanús. Esos años fueron buenos. Por lo menos, eso es lo que yo destaco. Los demás números, como los llevaba mi hermano, yo, ¡ay, que viva la Pepa! ¿Y se han sabido siempre adaptar, ayornar a los nuevos tiempos? Porque está impecable hoy, Ramos Hermanos, porque tienen, digamos, algunas marcas que son tradicionales, porque han sido pioneros en estos talles doble XL, triple XL. Sí, porque cuando se hizo cargo mi sobrina, ya viajaba más ella. La cuna es Buenos Aires, y vos no vas a Buenos Aires. Y mi hermano iba hasta Rosario nomás. O sea que hubo épocas malas que donde... Tengo otra anécdota que compró en un negocio y le dijo, ya vuelvo a buscarlo, cuando volvió no se lo dieron porque había aumentado. No podía ser eso. No, ahora ya es otra cosa. Eso fue en los tiempos de la famosa hiperinflación, 89 de Alfonsín y demás. Exactamente. No quise nombrar al político. Pero en la época de inflación era... No, no quiero criticar al político, así que no sé yo. Pero ahora yo creo que anda mucho mejor, porque la nueva dueña, que está acá presente, venga señora dueña. ¿Vos les querías hacer participar? ¿Cómo te va? Bien. Feliz cumpleaños a todos, Ramos. Gracias, gracias. Decíamos con Aldo que se han sabido adaptar a estos tiempos. Sí, hay que hacerlo. Son muchos años de trayectoria, y sí o sí te tenés que ir adaptando. ¿Te pasa que clientes históricos que venían a comprarle chacho a Aldo, hoy siguen viniendo, o siguen viniendo los hijos? Sí, sí, sí. Muy pocos de los comienzos, pero siguen los hijos, los nietos, y vienen y te cuentan, porque mi papá, porque mi abuelo venía, porque mi mamá me dijo que venga acá, porque acá hay... Esas son caricias, entiendo. Sí, por supuesto. Sí, sí, caricias y reconocimientos, qué sé yo, saber que no se olvidó todo esto, ¿no? Bueno, y aquí estamos. Él con mi ayuda, y yo con su ayuda y su experiencia. Bueno, bueno, pero hay un detalle, que cuando ella se hizo cargo, yo tenía que hacerme un lado. Y entonces puso una empleada, un poquito más linda que yo. Venga empleada, que la vamos a presentar. Te hicieron participar. Te hicieron participar. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bueno, buena onda, acá se respira buena onda. Sí, no, acá, a ver, está bien, yo soy empleada, pero la verdad que a mí me tratan como si fuera una más de la familia. En ese sentido yo no puedo decir nada. ¿Cómo te tratan acá? Hay una relación patrón-empleado, pero hay también una confianza de, bueno, de poder decirnos las cosas, de no estar a cara de perro, digamos. Bien, bueno, eso hace que todo funcione. Entiendo que es así. Sí, y Aldo, ¿qué estás? ¿Pegás una vueltita en el negocio en la mañana? ¿Charlás un ratito con la chica? Porque a veces si me ven, me disparan. No, vengo a mirar, a ver si. Me compran una computadora para jugar, mirar los chismes. Y no tengo que mirar mucho porque, viste, cuando, viste todas las cosas que se ponen, viste, por ahí entran esas y te ponen mal. No, no, lo invitamos, lo invitamos. ¿De quién fue la idea de traer las primeras bochas para que se comercialicen acá? Esa es una locura que teníamos con mi hermano. No jugamos nunca las bochas. Teníamos una canchita acá, pero nunca jugamos así en los clubes, pero teníamos esa locura. Y dimos vuelta, dimos vuelta, dimos con la primer fábrica de bochas en la Argentina, que es la marca Martel. Y fuimos a la fábrica, nos pusimos un contanto, hasta no habían dado la representación en toda la república, pero toda la república no pude hacerla. Pero, dice, yo era el que viajaba, y dice, bastante, una, este, ¿cómo es? Bastante provincia. Y era lo que me gustaba. Es un país maravilloso, viste. Vos, las cosas, lugares que he conocido, viste. Fue, tengo una anécdota, yendo de Rafaela, que baja en el cruce de Zunchale, más adelante está Humberto. Y antes, casi llegando a Humberto, hay un pueblito, no sé cuánto, iba con un amigo y digo, vamos a verlo, vamos a conocerlo. Todo ha faltado, como 10 kilómetros ha faltado. Llegamos al lugar, la plaza, y no sé si había una casa. Este, como ese montón. Pueblito que... Y todo ha falto porque yo creo que un político de ahí tenía el campo. Así que me ha sido generoso. La última que te pregunto. ¿Cómo se hace para mantener un negocio que tiene tanta historia, tanto prestigio, bien ganado, en épocas difíciles? Digo, ¿cómo se pueden sobrellevar estos momentos? Y tratando de actualizarse en las marcas permanentemente, investigando cuál cumple con todas las normas, porque ahora ese es todo un tema que antes no había. Todos los seguros te exigen normas de seguridad. Y bueno, eso, gracias a Dios tenemos internet que ellos no tenían. Y eso te ayuda mucho. Actualizarse permanentemente en los materiales con los que se confeccionan las cosas, tanto calzado como indumentaria, en las marcas y en las normas. Y bueno, buscando los mejores precios siempre. Siempre, eso es re importante, tratar de llegar directamente a las fábricas para siempre, si te convenga y sea lo mejor. Y aparte ellos directamente, ellos te asesoran de todas las cosas. Te van diciendo lo que sale, lo que se deja de hacer. Eso simplemente. Pero bueno, la base es otra. La enseñanza que yo tuve, ¿no? Y haber crecido en un lugar como este y vos vas aprendiendo a lo largo de tu vida con la actualización, con lo moderno, pero siempre con una base.